Si te quiero es porque soy mi amor, mi amor, mi cúmplice y todo, y en la calle todo a todo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi compuro contra la mala jornada, mi amor, mi amor, mi amor, que brida y siempre al futuro. Tu boca que es tu alegría, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca es la pereza de gritarme del día. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cúmplice y todo, y en la calle todo a todo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Palabras y cantares para el compra del movimiento de poetas del mundo realizado en Orguín en el 2012. En las soberbias roberías de Marcos se realiza este cuento de marca mundial. Escritores prestigiosos de distintas partes del mundo vienen a la lindez de la isla a hacer algún descubrimiento en nuestro soñador proceso político. Vienen cargados con sus maletas, mochilas y maletines de libros que buscan poner en alto el nombre de la pólisis que tanto defendió de esa malía. Vienen cargados con sus maletas. Tendremos varios días para calcular el nivel que es imprescindible a nuestras sensibilidades artísticas. País en el que tenemos dos premios sermantes, como Alejo Carpentier y Dulce María Luinás, y un exenso reina Sofía de la gran escritora aún viva Gina García Matús. Las conversaciones se dan de pasillo y de calle y siempre nos sentiremos que estamos espiritualmente realizando una labor con el fondo preciso de la buena escritura. No es fácil en un tiempo en que el Esperanto pasó de moda lograr un diálogo entre todos, pero basta una mirada cuando hay imposibles para salvar todas las barreras. No es fácil en que esos conflictos sean resueltos con poesía. Y eso significa resolver los problemas con amor y con belleza. Porque eso es la poesía. Es decir, nosotros apostamos a que los conflictos se resuelvan con el diálogo. Y el diálogo se construye con la palabra. Y la palabra es la materia prima del arte poético. Al resolver esa simple ecuación, hemos comprendido que tenemos algo que hacer en los asuntos del mundo. La palabra tiene una fuerza enorme. Si recordamos, no hace mucho tiempo, algo así como dos mil años, un joven hombre entró a Jerusalén. Era el tiempo de imperio, hablando de paz y de amor. Su única alma era la palabra. Y todos sabemos cómo terminó su experiencia, su aventura crucificada. Y eso nos demuestra que la palabra bien utilizada puede hacer temblar al imperio. Decir estas palabras aquí en este país, donde han tratado por todos los medios de ponernos de rodillas, es muy emocionante para mí. Y seguro que es muy emocionante para los compañeros que nos han acompañado en esta orilla. Porque venimos convencidos de que tenemos razón. Hemos venido a Cuba a desintoxicarnos del veneno que nos meten día a día los medios masivos de comunicación. La mentira. El daño. Todos los días. Así está el mundo. Revertir esa situación es complicado. Y nosotros, en los puestas, haremos lo que podamos. Pero no bajaremos los brazos. Aunque la palabra se convierta tan, tan peligrosa para el imperio de los crucifios, seguiremos adelante. Porque vale la pena. Porque la vida es bella y hay que defenderla. Somos mucho más que dos. Y en la calle, en todo a todo, somos mucho más que dos. Y en la calle, en todo a todo, somos mucho más que dos. La vida. nuestras crianças negras de las chanzales de mato los garotos sin escuela a jugar bola de trapo somos los teus hijos de bairros de pobres con fome y con cero con vergüenza de te llamarmos con miedo de atravesar la calle con miedo de los hombres somos los la esperanza en busca de vida mi madre a todas las madres negras cujos hijos partiram usted me enseñaste a esperar como te esperas impaciente en las horas difíciles pero nosotros en mí la vida mató esa mística esperanza yo los quiero soy aquel porque se espera Agustino Nato te busco te busco sabes a lluvia tierra seca a risa de niño a calicioso espuma de las horas a pacífica tormenta te sigo te sigo eres música de acordes suaves paloma en vuelo bien entrenado en la de selva y el mejor poema espero eres el canto de las aves el ámbar de la canta la noche de verano el deseo de los mundos de la noche de la noche porque tienes lo que hace la vida te amo Colombia ¿quién eres? una palmera queriendo agitar sus ramas para gritarle al mundo que no eres el negro no barró como te han sombreado que eres café cumbia y petróleo con sus grandes montañas abiertas para recibir al mundo y es una hermosa escultura que te espera con los brazos abiertos y en un deseo desesperado gritar te quiero ¿cómo sabía en la edad? que tienen mis suspiros son tan hilos si apenas nacieron ayer en las golondrinas de tus ojos la luna duerme sobre el agua mientras mi cuerpo juega a ser viento para poder tocarla hablo del amor que te roba y devuelve la sangre y es guerra y paz contigo alivio y desgracia permanente hablo del amor que no es sexo hablo del amor que se expresa en las uñas que hay sudor y pelos encendidos cerras y tanta evolución hablo del amor que no es caro hablo del amor poliglota el que desconocen razas y creencias que es un oceano de emociones y el que es cicatriz sin haber sido hermosa baraga de soledad ha mucho un tiempo que no alcanza a memoria foste morada de índios la gente o soledad entro me aos mistérios e no compreendo as pinturas do peste do leito do pio seco amo que ainda assim rocha insensível los irreverados segredos a la historia esta fuerza de atração que exerce sobre mi es semelhante a los ancestrais forjados los desaparecidos labirintos de la caverna amo de calcar en frío todos los días de mi vida porque me aqueces de saludar el corazón gracias por eso si señores por eso nos cede a la ignominia los testículos y ovarios de los pueblos latinoamericanos son las renovadas regiones vitales de otros hombres y de otras edades América nos besa con el corazón y con la cabeza con el alma y con el cuerpo América es un beso pródigo beso pródigo que no no acaba gracias se llama viejos versos viene con un pequeño epígrafe que dice así hasta donde no lo creas hasta lo imposible hasta decir basta te amo rescate ayer estos versos los encontré de golpe cuando trataba de escapar de un día frío y gris buscando buenos y viejos recuerdos ahora sé mientras muero aquí atrapado entre mis uñas que el tiempo de nuestro amor con sus promesas y sus locuras fue lo único que valió la pena vivir gracias soy la mezcla de vidas perdidas bajo el canto sacerdotal que nos lacera soy el canto hipócrita que Dios inventó sin aceptar regarla soy el eco que fluye del manantial envenenado soy el silencio que niega a cerrarse a la voran llama que le queman soy soy el ahogo total soy el pertinente suspiro que también calla soy psicomoros que devienen sangre soy el audido que todos oyen me vengo del punto negro que a todos devora una noche veranieda soy el llanto en el desierto más lejano de la tierra soy el punto final de una historia sin culpas hoy estoy desolado veo el mar el barco el horizonte pero mi estrella no veo fugió dejando la paisaje tan vazia cuanto mi alma Cuba siempre pienso también en Cuba venerada la que alzó su cabeza independiente con el ché como insignio camarada que confía el capitán valiente y contra retamar de sus gusanos levantaron la estrella del caribe en nuestro firmamento americano y son violones de violones de luchador bless mi corazón y la guerra de luchador todo se enfocan los grilones de la escravedad y son la pele mulata que es observada con caudera con reserva por muchos en la multidación los grilones de la escravedad donde están están en la condición del negro que vive en el desierto cultura de índios y negros y hasta de portugués son una mistura de razas de eso siempre me orgullé dos índios yo trajo un jeito de comer y medicar como peixes con farinha también gosto de pescar lloremos juntos por lo que vivimos lloremos por nuestros hijos por la pobreza por la injusticia por las tristezas por el llanto vivido por el dolor sufrido porque no hay a veces insisto en buscar raíces donde no las hay ni las habrá jamás azo las redes en busca de peces aunque sé que no los hay ni los habrá o de violines espanta el sueño sé que no estás y jamás volverás el aire huele a soledad duele duele la ausencia de tu cuerpo sí aún no fueron tus cariños se ahogaron en la bruma del río navego entonces a tientas como el sueño cegada de tropiezo en tropiezo a veces el día es inmortal pero la noche es en rojo siempre lo soy igual que el cielo que te vio cortarte sanas y huir igual que el cielo vestigo ocular maldito lienzo quien su ojo apega al hecho de mirarme sin más arrastrar muñones dos muñones sin lugar de libertad manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra muchas veces basta una mirada una mirada sostenida tus ojos sobre los ojos del otro adivinar el significado de los brillos leer el futuro inmediato más allá de la pupila quieres decir muchas cosas pero aguántate las ganas aprieta los labios quieres decir muchas cosas pero aguanta las ganas permite que las ideas circulen sin que salgan al exterior utiliza la economía de las palabras una virtud que no es exclusiva de las monjas de claustro un juego que practican los que saben hacerse los locos los que entienden que no todos los interrogantes necesitan una respuesta alarga el espacio entre las preguntas y las respuestas deja que los músculos se dibujen en el rostro espera una señal de alerta mantén la respiración espera y piensa que el otro también piensa analiza espera que la solución no siempre llega al abrir la boca ¿por qué decirlo todo por qué no conservar en el interior una dosis de lo que se piensa por qué no convertir en secreto alguna de las ideas que hacen su aparición sin previo aviso al menos con la ilusión de que el tiempo las madure y las transforme en ideas más duraderas ¿por qué no entender de una vez que la palabra jamás logrará ser tan rápida como el corazón y que no todo lo que cruza por la mente puede convertirse en palabras entender que también se puede hablar con el gesto que el silencio a veces grita se guarda silencio en los hospitales en las salas de velatorios en los actos solemnes se guarda silencio por pudor por respeto por dolor silencio cuando el llanto se agota y agota al que llora habría que aprender a callar sin otro motivo que la propia voluntad para saber si el eco existe callar porque no todo lo que nos conviene escuchar nos lo dicen al oído con la intimidad de una confesión con el volumen de un grito con el acento de las grandes revelaciones callar para comprender que el silencio es el antifaz de los sonidos más hermosos callar para convertir el silencio en un cómplice callar para escuchar callar para mirar callar para aprender callar para callar y por tu rostro sincero y tu paso paga un mundo y por los pueblos del mundo porque esos pueblos te quiero y porque barro es oleola y candida moran que sabe que no estás sola te quiero en mi paraíso es decir en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero estar en mi corazón mi amor en mi contrincito y en la calle todo somos mucho más que dos y en la calle codo a codo somos mucho más que dos más que dos a 000 a a Gracias por ver el video